...de personas se acercaron hasta el hospital del IES en Guayaquil, requiriendo atención médica. Ellos dicen presentar síntomas leves de COVID-19 y aspiran a que se confirme o se descarte si son portadores del virus. Sin embargo, en esta casa de salud solo se recibe a pacientes que presenten cuadros más serios. Lenin Gatíada nos informa. El hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que se encuentra en la zona de Ceibus en Guayaquil ha sido destinado para pacientes sospechosos o confirmados de coronavirus. Si alguien presenta otras dolencias debe acudir a otros hospitales y no al de Ceibus. En esta casa asistencial, una de sus torres ya fue evacuada. Todos los pacientes que allí se encontraban fueron trasladados hacia otras casas de salud. En el exterior, filas de gente que llega con algunos síntomas. Afuera está también el área de triaje. Un médico evalúa a las personas y si no tienen insuficiencia respiratoria no son admitidos. El temor es una constante en quienes se acercan a hasta acá. Ellos quieren que les hagan el examen para descartar o confirmar la presencia del virus. Pero las cosas no son así de sencillas. Porque presento síntomas a lo que le puede ser el coronavirus. Por esa razón estoy aquí a ver si me hacen el examen. ¿Cuáles son los síntomas que usted presenta? Estoy con tos, aunque no es mucho, es sporádicamente, dolor al cuerpo. Aquí no me voy a dar pota parada, pero toca esperar. Vengo desde el hospital del Guasmo. ¿Qué le dijeron? Me dijeron que no cumplía con todos los síntomas, que ellos lo que hacen es atender a los casos más severos y que ellos solamente realizan el examen a las personas internadas. Y entonces los remiten a dispensarios para que sus casos sean revisados. Y a la gente no le gusta para nada el no poder acceder con facilidad a un examen que les quite la incertidumbre de si son o no portadores del coronavirus. A esta casa de salud se suma el hospital del Guasmo del Ministerio de Salud Pública. Y hay más. En Parque Samanes se adecua el Coliseo Abel Jiménez Parra para recibir a pacientes en situación leve. También serán adecuados algunos hoteles. Tener 250 camas disponibles listas para ser utilizadas por pacientes de sintomatología leve. Es decir, las personas que decían voluntariamente estar aislados en lugar de estar en su domicilio, podrían también estar en cualquiera de estos lugares. Son cuatro hoteles que hemos conseguido. La intención es que en este espacio se recuperen sin poner en riesgo de contagio a sus familiares. Las autoridades insisten en que quienes no presenten todos los síntomas del coronavirus no acudan a los hospitales pues podrían saturarlos.